Ronda por mi cabeza el empeño en creer que tu muerte estuvo en mi corazón mucho antes de llegar al tuyo. Mañana estaré cerca de ti, me dijo la muerte ayer. Lejos de algarabías, sin zapatitos rojos de pies, en sangre te lees, ni ambulancia en silbido y en colas para recoger los pies de los zapatitos del olvido. Sin bombas, sin policías, la muerte vino sola, sola por ti, solo para ti, solo a por ti. Escribir, escribo desde muy jovencillo, pero lo hacía como una especie de huida. Eso me servía a mí para huir de mi miedo interno. Escribía cuentos, escribía pequeños poemas, no sé, me inventaba historias, historias que te digo yo, de discusiones entre filósofos, cosas de ese tipo. La poesía es como el yoga, como para relajarte, para introducirte en ti mismo, conocerse a sí mismo, a uno. Muchos han intentado definir lo que es poesía, cada uno de ellos ha dado su opinión. Para mí la poesía es liberación. Digo yo que nacer en figura te da un poco como de nacer casi casi tocando el cielo, ¿no? Eso te da cierta facilidad a la hora de elegir los temas para escribir. Un poema hay que leerlo dos, tres, cuatro veces para cogerle algún tipo de rebustido, ¿no? Para pillarle la idea. Otra cosa distinta es recitar poemas en público. Mis poemas yo los he recitado en público en Madrid, en Palma de Mallorca, en Toledo, en fin, en muchos sitios, me han invitado como poeta a recitar en público. Y ahí ya tienes que darle el énfasis a cada poema, a cada verso, el énfasis que tú le diste al escribirlo, ¿no? El mínimo de palabras es intentar meter el máximo de contradicciones, de sentimientos, de ilusiones, tristezas, etc. Tengo un poema que dediqué a un amigo que falleció. Entonces a ese sí es verdad que le tengo una especial delusión. Llegó de repente tu ausencia a los campos del trigo amarillo, con forma de luna de abril afilada y color de tu verde mirada. Volverás, al nacer volverás, y en los campos harás y ararás, con aradas de oro, mil surcos de sangre y de trigo, de roja amapola y de sol amarillo. En la boda novena de la cueva, donde habita la verdad, allí te quiero encontrar, donde yo muera, mi querido amigo. La boda novena de la cueva, donde habita la verdad, la boda novena de la cueva, donde habita la verdad, Entonces a burning ,